Buenos días, este martes de Cocina Fácil, ¿qué tal si preparamos unas quesadillitas de cangrejo, un espagueti con acelgas braseadas, una ensalada de salmón con naranja y unas brochetas de res con salsa de cebollín riquísimas? En el estudio Rosita Pelayo nos habla sobre la puesta en escena Made in México y hoy vamos a bailar y a cantar al ritmo de Jazz de Bael, esto es Cocinemos Juntos. ¡Buenos días señora bonita, señor que está al lado de su esposa, de su señora o de quien sea! Ya llegaron sus mejores amigas y la cocina, que somos Manny Muñoz y una servidora, Manny. Olga Sanamaría del Carmen Pérez Sosa. Eso, mi apellido Pérez Sosa. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe el día de hoy, para mí es un placer que nos permitan entrar en su pantalla y les quiero decir algo importante. ¿Qué, Manny? Se me puso bonita, hace mucho que no se lo digo porque seguramente ya lo tenemos como de costumbre. A ver, arriba corazones, arriba esas ganas de vivir. Vamos a sonreír hoy, la verdad vale la pena. Si por ahí estamos un poquitito tristes, vamos a echarle ganas. Sé que las ganas no las venden en la tiendita de la esquina, pero realmente hay que vivir, hay que agradecer que estamos vivos. Hay gente que tiene peores problemas que los de nosotros, seguramente tiene alguna enfermedad de la cual ya no va a salir adelante y mire, seguramente esa gente nos está viendo y todavía está sonriendo. Vamos a echarle ganas el día de hoy y vamos a sonreír muchísimo, ¿ok? Vamos a cocinar el día de hoy con el corazón. ¡Qué bonito, Manny! Hoy vienes muy inspirada. ¡Ay, es que estoy muy triste! ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Pues bueno, hay veces que uno amanece triste y hay veces que uno tiene que echarle ganas. Son las hormonas, Manny, las que nos traicionan. Yo creo que son las hormonas, tienes toda la razón. Y bueno, corazón, vamos a hacer unas recetas muy, muy ricas. A ver, ¿qué trajiste el día de hoy? Y voy a empezar por enseñarles a hacer supremas. Esta es una suprema. Cuando yo oigo el término supremo, suprema de pechuga, suprema de naranja, es que voy a quitarle toda esta pequeña... ¿La capita? La capita blanca, que es como la pielecita, que se llama membrana. Voy a poner aquí mi naranja, que ya tenemos... No en el desperdicio, pero sí en mi bowl de basurita, que tampoco es basura, es basura orgánica. Eso me puede ayudar para mi composta o me puede ayudar, por ejemplo, si estoy pelando vegetales, va a ser mi caldo de verduras o de vegetales. Muy bien. Vamos a empezar por tener agua hirviendo. Voy a poner azúcar. ¿Sí? Voy a hacer una infusión con anís estrella. Muy bien. Y voy a agregar vinagre. Por supuesto, sal. Voy a usar sal de celestu, que por cierto, sal de celestu se me está acabando. Entonces, si alguien nos conoce, orgánica, que nos mande porque es muy buena, es maravillosa y aquí siempre lo estamos promocionando, nuestros productos nacionales. Así es. Y voy a usar salmón. El salmón, todos sabemos que es un pescado que podemos conseguir a buen precio. Ya no está tan caro. Ya no. Antes teníamos como que la mala costumbre decir, ay no, salmón no, porque es carísimo. Ya no, ¿verdad? Ya no está tan caro. Sí, a lo mejor pasa nuestro presupuesto, pero por ejemplo, para un dominguito vale la pena. Ay, sí, claro, claro. Y les digo del salmón. El salmón, hemos platicado un poco de cómo lo pescan. Antes era muy caro porque se pescaba realmente, por ejemplo, en Alaska, en esos lugares tan fríos. ¿Y ahora? Y ahora ya hay granjas. ¿Criaderos? Criaderos, exactamente. Están en Chile, muchos de ellos están en Chile, consumimos muchas veces este salmón chileno. Este, antes era salvaje y ahora ya es de granja. Y no por eso deja de ser bueno, simplemente que uno es más orgánico porque es natural, porque este está en estado salvaje y este es de granja. Voy a poner los salmones con todo y piel a pochar. Los voy a pochar. Este término se llama pochar. Cuando yo pongo pochar, sumergir un alimento que lo cubra en un líquido, ¿ok? Pochar. Y siempre tiene que estar en refrigeración como están todos los pescados. Los pescados siempre tienen que estar en refrigeración. Recuerde, ese es un ingrediente muy perecedero, muy, muy perecedero. Entonces es importante que lo mantengamos siempre, siempre, siempre en refrigeración hasta el momento de usarlo. Voy a usar, voy a hacer una ensalada y para esta ensalada necesitamos un bulbo. Es este bulbo, mira. ¿De, este, el eneldo? Bulbo de hinojo, corazón. Ah, de hinojo. De hinojo, de hinojo. Si no lo dices bien, mi hinojo. ¡Ah! Ándale, Manny, ¿eh? Ok. Ok. Este, lo podemos encontrar en el súper. Ajá. Y este, y es un sabor anisado delicioso. Riquísimo, riquísimo. Yo que tengo descendencia italiana y que mi apellido sí es italiano. Garcini. Garcini, Garcini. No, que ando inventando por ahí que las familias garcini están italianas. Por aquí corre sangre italiana. A mí así corre, corre, corre. Manny, mi abuelita fue botín de guerra de los italianos, Manny. Sí. ¿Cómo es eso? De que fue lo que agarraron unas tropas y dijeron, órale, vámonos sobre aquí la Mexican Curie. Y órale, mi niña. Entonces, de ahí venimos todos nosotros los salazares, salazarinis. Salazarinis. Pues no, yo se me llamo Garcini y estoy muy feliz. Y también, Giovanni, mi cocina está ahí saliendo a reclamar de que él es también de descendencia italiana. Total, que todo el mundo tiene descendencia italiana. Todos somos italianos, Riquísimo. Todos estos chefs aquí en este mundo somos italianos. Y nos voy fileteando en mi deliciosa y exquisita mandolina. Es ma, mane, mandolina. De mandolina, se me están cayendo aquí unos. Con cuidado. Sí. Porque es delicado. Mira, el otro día nos enseñó un chef a usarla, pero de todas maneras dice que se hace con la mano estenida. No, peor. Yo, este, tengo mis... Dudas. Mis dudas y tengo mis, mis, este, quiero como que cuidarlo mucho. Sí, hay que tener... Ay, perdón, mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahí está. Ya lo tengo fileteado, ¿no? Ya está fileteada. ¿Me la llevo? Tiene que ser muy delgadito, le voy a decir, porque si no tiene mandolina, hágalo con el cuchillo, le va a costar un poquito más de trabajo, pero no importa, ¿ok? Ok. Olga, Zana, vas a ir rapidísimo por un bowl, por favor. Sí, mi niña. Chico, mediano, grande, extra, grande. Grande, por favor, grande, corazón. Un bowl. Porque mis salmones ya están pochados, pero necesitamos un bowl a más para recibirlos. Recordemos que siempre que vamos a rebanuar, a picar, siempre pongo un trapito abajo, húmedo, para que no se me mueva mucho mi, mi, este, mi tabla de picar. Es muy peligroso. Gracias, corazón. Aquí está, mi niña. Gracias. A favor de lavar y toda la cosa, ¿eh? Ok, y nada, los quiero para que se escurran tantito. Muy bien. Mira qué rápido se pochearon. Se pochearon rapidísimo, corazón. Y saben qué, que como dice Manny, no está caro, y aún, digo, yo en mi, cuando uno se va y es lo único que se lleva, Manny, lo rico que comiste. Yo también un poco creo eso, pero la gente a veces que dice, no, no, eso mejor no. Pero bueno, vamos a intentar hacer todo esto, este, combinación. Qué rico. Estoy poniendo mi enojo. No, no. Tengo hojas de menta. Tengo hojas de menta, ¿te habéis visto, corazón? Sí, mi niña. Y yo siempre que voy a usar lechuga, siempre la desinfecto, por supuesto, y aparte de desinfectarla, la troceo siempre con mis manos. No me gusta trocearla con el cuchillo porque se oxida muy rápidamente. ¿Se oxida? Sí, es cierto eso. Sí, totalmente cierto. Tengo ahí varias lechugas, no tiene que ser la mejor ni la más buena, simplemente que sean lechugas, hojas verdes y tamaño siempre bocado, ¿no? Muy bien. Quiero tamaños gigantescos. Ay, sí, porque luego es desagradable el tamaño. Sí, exactamente. Se ve hasta sapeo. Tengo esta que es la... ¿La francesa? No, esa no es la francesa, esa se llama, este, ay, ¿cómo se llama la ondulada? Se me va a caer. Esta es sangría, esta es... Ay, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Onduladita? ¿Onduladita? Pongámosle que es onduladita. ¿Para qué lo metemos en broncas, no? Chinita. Chinita. Esta es una lechuga italiana. Ay, Manny, es de tu tierra y no te acuerdas, Manny. Pues fíjate que no. Italiana, francesa, sangría y boston. Esta es la boston, que es una lechuga que podemos conseguir que está viva. ¿Por qué? Porque de verdad con tu y raíz, entonces es una lechuga viva, entonces está deliciosa. ¿Cómo ves? ¡Qué rico! Vamos a poner suficiente aceite de oliva. ¿Quieres corretir esto, Manny? Sí, por favor, que es suficiente. Muy bien. Aceite de oliva es suficiente. Voy ya a exprimir los limones. Sí, Manny Muñoz. Para cuando tenemos dudas si los limones están secos, si yo los ruedo un poquito, estoy exprimiendo esos pequeños gajitos que están dentro del limón y entonces la explosión es mejor. Manitic. Entonces, miren. Ahí está. Muy bien. Y mi mano recibe el huesito. Y miren cuánto limón tiene. Recordemos, aparte, que el limón en esta ocasión, en esta temporada, tiene mucho más jugo que en otras temporadas porque es su mera, su mera época. Ay, no lo rodé. Bueno, yo ahorita no nos rodemos. Este, es su mera época. Acuérdense que la naturaleza es tan sabia que nos llena, nos llena. Ahorita es su época. Sí. Nos llena. ¿Sabes qué pueden hacer, Manny? Jugo de limón en los cubitos de hielo y los congela. También, claro. Cuando esté caro el limoncito, sacas tus cubitos con el jugo de limón y además le pones azucarita y ya. Claro, me gusta la idea. Eso está padrísimo. Toma, Manny. Gracias, corazón. Ya terminamos con eso. Ya. Ok, ahora sí. Voy a poner sal y pimienta. Qué rico, Manny. ¿Verdad? Sí. Este, me falta tantito. Yo te la... Ay. Perdón, corazón. Ya estamos sazonando. Sazonando. Voy a mezclar perfectamente. Yo aquí no voy a poner mis supremas. Voy a, espérame tantito. Ajá. Y voy a poner mi ensalada en el centro de un plato. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Ahí voy ya. Ahí vamos, ahí vamos. Voy a poner unas... Supremes. Supremes de naranja. Supremes. Ahí están. Supremes. Toma. Gracias, corazón. Y voy a agarrar un salmón. ¿Me pasas un tenedor, corazón? Sí, mi niña. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí está, Manny. Le voy a retirar la piel. Ajá. Con mucho cuidado. Salió completita. Y bien, lo único que voy a hacer es... Ándale. ...rociarlo. Ándale. Y tenemos una ensalada con salmón deliciosa, ¿ok? Ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos para probar esta deliciosa ensalada. como no... Sí, sí. Le voy a hacer laorte. Gracias. Gracias.